pues sí ya estamos aquí en tarifa que vamos casi de llegar y bueno vemos un ambiente increíble ha habido algunos cambios este año que para ello no contar la organizadora promotora de todo esto va a ser ya tres años que se lo curra pero bien y saber de orón qué tal qué tal cómo estás pone muy contenta que estáis de vuelta aquí que ya soy mi fiel seguidores desde el primer año creo que viniste es el primer año y nada que vamos por la tercera edición este año hemos cambiado un poco el lugar estamos nos hemos movido delante el chiringuito carbón estrés fantástico bueno la verdad que es súper ambiente súper bonito bueno mis amigos han venido todos apoyarme estoy muy contenta y nada que estamos un año más participante donde viene tenemos pues mira tenemos como todos los años tenemos cuatro equipos y equipos muy internacionales de hecho juegan unos por ejemplo un equipo que jugó con el sultán de bruna y en soto grande equipo ganador luego otro equipo también inglés que ha ganado muchísimas cosas en soto grande este verano o sea jugadores de un altísimo nivel y nada muy contenta alto nivel de polo y muy buen nivel también de gente que vienen al evento amigos míos y caras conocidas como ya lo veréis ha sido un poco de todos ya mañana entrega de premios de la gran entrega de premios ya sabéis un poco lo cual es la paella de clausura y fiesta y bueno y tarix y los premios este año como consiste en los premios bueno mira tenemos premios de todos tenemos premios de por ejemplo digamos de molina tenemos un premio fantástico de marbella school que son cosas de polo magníficas tenemos uv camps con sus magníficas botellas de magnum y también gran sponsors del evento desde el primer momento premios de escapa también gran sponsors que llevan tres años ya con nosotros aquí y bueno mucho apoyo también el hotel marítimo de soto grande que ha puesto también premios el bueno trocadero que nos ha puesto también comida para el equipo ganador sea un almuerzo magnífico el hotel riad también de tarifa un hotel nuevo que acaban de abrir que la verdad que es fantástico que lo he conocido ayer y bueno muy bien la verdad que muy bien muy contenta todavía mucho pablo como siempre contra el viento y marea y tal pero este año ha sido espectacular con un tiempo magnífico estoy muy contenta enhorabuena y vamos mañana a seguir con este reportaje esta noche bueno queda mucho polo que la vamos a vivir contigo juntas y con todos los invitados muchas gracias muchas gracias a la tarde elena muchísimas gracias tarifa bis polo tercera edición ya creo y bueno yuve que han estado aquí todos los años nosotros que nos consideramos amigos de mariano de su mujer de su familia claro y que queremos también apreciamos a la familia yuveca y de alguna manera u otra que están ellos bueno no como patrocinadores pero si tanto ese apoyo no a toda la organización buenas tardes hola elena encantado de verte otra vez en todo el verano pero nos habíamos visto mira que se hace de rogar mariano le pregunto a maría está de viaje así ahora sí como ya estuvisteis vosotros hace tres años ya hay que volver entonces habrá que repetirlo ha habido unos cambios parecía que había otro sponsor al final ha fallado y nosotros ponemos el cava pero no con la con la intensidad del año pasado pero bueno apoyar a isabel siempre las camisetas algunas camisetas que ponen las del año pasado todavía todavía la del año pasado se han aprovechado se han reciclado que tiene ya un prestigio en todo el mundo no porque tú estás encargado también de ello porque la cosa se usan sola no mariano no estamos en más de 50 países ya y crece más de 50 estados unidos en perú en noruega en japón dentro de una semana voy para japón esta semana hemos tenido visitantes de todo el mundo también para la vendimia bueno como tú conociste algunos de singapur creo que eran también había estado colaborando con la orden militar de san lázaro que también proporciona este y ese que va maravilloso yubecán que todo el mundo brindó al unísono con él y que fue precioso y ahora vais a estar aproximadamente también con la asociación de los animales con la triple a con la triple a maría se ha ocupado de algo no sé exactamente es maría mi mujer la que la que maneja este tema de triple a pero vaya encantados de ayudar a esta empresa y ya como se presenta la temporada es la vendimia de este año como se está viendo ya la vendimia muy corta este año diríamos que un 20 un 30 por cien más corta no ha llovido ha llovido poquísimo entonces la uva ha crecido poco la calidad excepcional pero el número de botellas de jubecans dentro de cuatro años será más corto que el de este año pero subiremos el precio ahora no subiremos el precio pero es escaso va a ser más escaso ese pero la calidad buenísimo enhorabuena también saludamos a la familia yubecán le transmite también nuestros saludos cuando los vea que son encantadores y aman andalucía mangalo a los andaluces que nos lo dijeron personalmente y sé que es así no muchas gracias gracias te quedarás hoy mañana no no sé si hoy yo en principio hoy solo mañana o ya tenemos que volver a barcelona ya regresamos a barcelona bueno pues también aquí en tarifa nos ofrecen esta noche para celebrar esta tercera edición del polo en tarifa pues un asado auténtico argentino ellos son argentinos y bueno pues ya tienen fama claro que por algo será no dice algo tiene el agua cuando la bendicen pues de algo tendréis vosotros la fama y algo si algo si estamos intentando que salga todo bien las que están ahí bueno acá hay mucha carne de ternera vacío colitas de cuadril chorizo criollo pollo un surtido está al gusto pero también para refrescar todo este visto que estabais ahí picando los tomatitos así sí también también para todo el mundo no para cuántas personas habéis preparado para 120 vamos pero llegue algo no algo seguro gracias 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, no hay la bonita, no se salta ahí.